¿Cómo están? Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra repisa de los aromas. Hoy para hacer, sí, el primer unboxing de la compañía Avon de un perfumito. Recuerden que si este tipo de videos les sirve para hacer compras más inteligentes o si simplemente les entretiene o quieren compartir sus experiencias, háganlo con el canal, dejen su me gusta y suscríbanse al canal para ver más de este tipo de videos. Comenzamos. Bueno, les cuento, les paso el chisme. Este va a ser un videito muy así como descontracturado. Vayan a buscarse sus tecitos, vayan a buscarse sus cafecitos y pónganse cómodos, pónganse cómodas, siéntanse como en su casa. Acá les cuento que estamos empezando en el otoño, está empezando a ser un poquitito de frío. Así que bueno, qué mejor que calentarnos un poco las manos y sentir unos ricos perfumitos. Tengo mucha expectativa con el Abriendo Perfume de hoy. Porque bueno, es de una familia muy controversial. Sí, compré un Far Away más. Es de una familia muy controversial. Ya hemos, bueno, hablado un poquitito de los Far Away. Y yo les comentaba que Far Away Exotic es uno de mis favoritos. Hicimos la reseña, está en el canal. Vayan, si quieren buscarla, pongan Far Away Exotic, la repisa de los aromas. Yo después ya voy a empezar a buscar cómo ponerles los links. Denme tiempo a que vaya aprendiendo toda esta cuestión de la edición. Que no debe ser difícil. Pero bueno, vamos a conocer un lanzamiento del año 2021, al menos acá en Argentina, de un perfume que se llama Far Away Beyond. Que bueno, ya Far Away significa como hace mucho o lejos y beyond más allá. O sea que, nada, es un título más que interesante. Siempre les contaba que la familia Far Away de la compañía de Abón se caracteriza por que van sacando hermanos, 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 hermanos. Y a veces hasta de los flankers van saliendo hermanos. Es decir, salió un primer Far Away. Y a partir de ahí salió, por ejemplo, Far Away Exotic, Far Away Infinity, Far Away Glamour, bla, 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 bla. Y bueno, este vendría a ser un flanker más. Es decir, como un hermanito Far Away Beyond. Y hoy me entero, buscando las notas para hacer la reseña, que Far Away Beyond ya tiene un hermano. Far Away Beyond Intense. Y la caja y la botella se ven espectaculares. Me parece que es mucho más linda que la de este. Pero bueno, no tenemos que entrar en esa rueda de consumo masivo, decirlo consumo porque sí y porque... Bueno, no. Yo por ahí los voy intentando buscar porque me sirven para el canal y los voy usando. Y a medida que voy usando también los voy controlando mucho porque si no, esto no tiene límite. Es imposible comprar todos los perfumes de Abón porque salen nuevas ediciones y nuevas ediciones. Y bueno, finalmente ese es también su negocio. Y bueno, está bien, pero creo que está bueno también hacer todo esto con mesura y también se disfruta mucho más. Cuando es, como dice el dicho, buenos y breves dos veces buenos. Entonces, creo que así es el refrán. Y creo que así es. Así que bueno, sin más chachara, me tomo un servito más de té antes de que pasemos a lo nuestro. Qué rico. Bueno. Chachán, 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 chachán. Les cuento que en esta bolsita hay dos perfumitos. Vamos a hacerlo separados en dos videitos en realidad porque no quiero que... Se me están quedando como muy largos los videos y sé que por ahí en YouTube eso aburre. Y bueno, me gustaría que sea más bien a lo cortito que les sirva y que también a ustedes no se les haga aburrir. Vamos a abrirlo. Esto me lo acaban de traer, no hacen ni media hora. Así llegan acá, por lo menos en Rosario, los pedidos. ¡Wow! Hoy casi tiró todo. Far away beyond. O far away más allá. Es, déjenme verlo porque, bueno, es una cajita totalmente marrón. Les digo que no es la cajita más linda de far away que he visto hasta el momento. Es simplemente marrón en toda la extensión con letras doradas que si se ve elegante sí. Tiene un celofán bastante de buena calidad. Far away viene a ser como la gama intermedia de abón o ya una gama tirando a más alta. No son de los perfumes más económicos, tampoco los más costosos. Vamos a ver. Atrás la caja no da ninguna especificación. Antes nos ponía alguna descripción del perfume. Así que, bueno, voy a abrir con ustedes este celofán. Yo ya les dije mi opinión al respecto de este tipo de consumo de celofán de parte de las compañías que me parece que no está tan bueno. Bueno, está bien, cubren la caja, hacen que lleguen... Entiendo que hay toda una cuestión de transporte, que se podrían deteriorar, pero bueno, nada, esto a reciclar. De alguna manera tratemos de ayudar en lo que podamos. Bueno, vamos a abrirlo. Lo abro aquí con ustedes. Es un perfume de 50 mililitros, como todos los far away. Y, bueno, está un poco complicado. Siempre termino rompiendo las cajas por la ansiedad de abrir. Adentro trae un protector. La caja realmente no es como la gran cosa, es simplemente blanca. Y adentro está nuestro querido, nuestro amado... Far away. Bueno, déjenme decirles que... Aquí está con ustedes. Se los presento, ya deben haber visto reseñitas, obviamente. Bueno, esta es de la nueva línea de presentación de los far away, que donde ya la botella ya no es más esmerilada, donde ya trae como este... Esta cadenita, que esta vez es distinta, porque siempre es un solo hilito atado, y acá parece que fueran como dos materiales. Uno en el cuellito, y otro... Y luego todos estos penachitos que caen. Pero bueno. Bueno, les debo decir que no es mi far away... No es mi presentación favorita de far away, por lo menos, en lo que vemos. No sé si se llega a ver, pero está dibujado, o intenta estar dibujado el típico símbolo del yin y el yang. Pero es como que estuviera corrugadito abajo y liso arriba. No, no se llega a ver... Ni yo lo llevo a ver acá en persona. Bueno. Vamos a atomizarlo, sin más. Ah, antes les cuento que este es un perfume que tiene notas... No me intrigaba demasiado conocerlo, porque tuve una mala experiencia con el último que había salido acá en Argentina, que fue far away, royal. Una mala experiencia, digo, porque a mí no me gustó. Y este hasta me parecía similar el color. Digo, pero es el mismo. Me costó como reconocerlo, más allá del nombre, obviamente. Pero digo, es muy parecido a las botellas, así como oscura. No hay algo que no me llama la atención demasiado. Pero bueno, quería darle una oportunidad, porque escuché buenas reseñas de él. Tampoco sus notas me intrigaban tanto, porque es un perfume que tiene pera, pimienta rosa y bergamota en la salida, cedro y flores de azar en el corazón, y jazmín también. Y como notas de fondo, vainilla de Madagascar, sándalo y almizcle. Y verdaderamente son como notas que realmente no me llaman la atención, porque son notas comunes a muchísimos perfumes. Pero bueno, esto quiere decir que hay más notas que las compañías a veces no nos declaran, o de acuerdo a cómo las mezclan y demás, van a... nada, va a generar una fragancia distinta. Me lo voy a atomizar directamente en piel. Miren qué bueno que está el atomizador. Es como una gama, ya les digo, más bien gama media alta de abón. Me lo voy a poner... Cuesta salir un poco hasta que toma líquido. Ahí va. ¡Oh, Dios! ¡Oh, lo que quieran! ¡Qué rico perfume! ¡Wow! Retiro todas mis dudas y todo lo que dije sobre él. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, definitivamente es un perfume avainillado. Casi les diría que si no nos dijera nada sobre él y lo oliéramos, podría parecer, al menos en la salida, como un perfume gourmand. No sé si exactamente porque huela a peras. Me voy a echar más. Yo después me voy a descomponer y arrepentir porque eso es lo que me pasa, pero... ¡Wow! ¿Saben qué me recuerda en la salida? No sé si quizás sea por la pimienta rosa. Me da el feeling... No, no es nada que ver, pero... Solo como me trajo como un flash del Far Away Glamour cuando lo atomicé. Creo que el Far Away Glamour tiene pimienta. Se ve que es un perfume, así que es netamente avainillado. Por eso les digo que da ese feeling como de gourmand. Si bien está clasificado como ámbar floral. No, no, como ámbar floral no. Bueno, no tengo aquí anotado específicamente, pero no está clasificado como perfume gourmand. Wow, sí, definitivamente es una vainilla muy rica. A mi modo de ver este es un perfume mucho más amable que Far Away Royal, que era el anterior, que era vainilla. Pero era que es una topadora de vainilla y de maderas y nada. Me dejó como acobardado para decir compro un nuevo Far Away. Pero bueno, sabemos de este tipo de perfumes que verdaderamente la familia Far Away, más allá de que nos guste más o menos un aroma, es un sello de calidad. Si nunca han probado un perfume de abón, prueben esta familia porque esta sí es una familia que tiene calidad en cuanto a su duración, proyecciones, tela, en más o en menos horas. Pero son perfumes de calidad. Muchas veces, algunos de estos Far Away son dupes, que nos hacen acordar, por ejemplo, a una fragancia de alta gama que ya existe. Otras veces son creaciones de abón. Esa es mi experiencia. Me encantó, me encantó. Es una vainilla. Lo que les digo que predomina es la vainilla. Una pimientita a la salida. Y sí, un poquitito amaderado. Pero con unas maderas que no son tan, así como, avasalladoras y tan, así como, invasivas. Y es un perfume para el frío. Así que, bueno, nada. Me quedo calentándome las manos con mi té. Calentándome el alma con mi Far Away Beyond. Un nuevo hallazgo, descubrimiento. Súper, mega recomendación. Qué rico, qué rico. Bueno, nada. Unboxing. Prueba del unboxing superada. Me encantó. Me alegro haber invertido en él porque temía por mi bolsillo de haber gastado plata y que no me gustara. Me encanta, estoy feliz y si lo recomiendo, así como de salida, se los recomiendo. Para ahora que empieza el otoño, con este colorcito así como otoñal, para el invierno va a venir muy bien. Así que, este nos va a estar acompañando en los próximos meses. Bueno, muchas gracias y espero que prueben este perfume.